El día de ayer, miércoles 29 de enero, se llevó a cabo la Expo Misiones Culturales 2020, que tuvo lugar en la explanada Adrián Puga. Las Misiones Culturales son centros educativos itinerantes, proyecto perteneciente a la Secretaría de Educación Jalisco y es ejercido con éxito gracias al apoyo del gobierno de Cocula, que encabeza el presidente Chuy Esparza. A nombre de cada coculense que se ha beneficiado por este gran proyecto de Misiones Culturales, queremos agradecer al gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Jalisco, por este gran apoyo, pero también a nombre de todos aquellos ciudadanos que son muchos y que no han sido beneficiados con estos talleres, quiero ser la portavoz de cada uno de ellos para solicitarles nuevamente ampliar el convenio para que sigan presentes en Cocula, Misiones Culturales. Actualmente, se cuenta con 625 alumnos, inscritos en 42 grupos con diversos talleres en la cabecera municipal y sus comunidades. En el acto protocolario de inauguración, tuvieron presencia personalidades municipales y estatales, como lo son el presidente municipal Chuy Esparza, la presidente del DIF Conchita Castillo, la directora general de programas estratégicos en nuestro estado, maestra Nadia Soto Chávez, el coordinador de Misiones Culturales, maestro Alfredo Dávila Dávila, así como algunos regidores y directivos de algunos centros educativos del municipio. Por supuesto, también en su presencia, el director de Misiones Culturales en Cocula, profesor Sergio Alvarado García, así como las profesoras y profesores que imparten dichos talleres en cabecera municipal y sus comunidades. En la exposición, estuvieron presentes algunos alumnos de los talleres en curso, haciendo demostración y venta de los productos que elaboran y oficios aprendidos. El programa de Misiones Culturales comprende una serie de cursos impartidos de manera gratuita, mismos que al finalizar, otorgan un reconocimiento oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública. Luego de realizar un recorrido por cada uno de los stands, las autoridades se dirigieron a la Escuela del Mariachi para apreciar las modificaciones que se realizan. De igual manera, se trasladaron a las instalaciones del DIF municipal, lugar en el que también se realizan obras de mejoramiento y construcción. Tras la presencia de las mencionadas autoridades estatales, el presidente municipal aprovechó para externar sus peticiones en materia de educación, así como presentar una prórroga para que el proyecto de Misiones Culturales continúe en nuestro municipio.